Con una nueva cancha sintética en el corregimiento del Bolo San Isidro, en el mes de junio del 2015, el alcalde de Palmira, Ritter López, con su equipo de trabajo cumplió con el presupuesto participativo entregando las obras del Polideportivo. Sumado a esta obra se realizaron adecuaciones que priorizan la calidad de vida de los ciudadanos a través de zonas para el sano esparcimiento, la recreación y el empleo del tiempo en familia. Siempre nos ponemos felices de entregar obras y más aún con mi tierra, que es el Bolo, de manera que muy contento acá con mi gente, con mis niños, entregando diferentes obras, parque infantil, el arreglo de la construcción de las graderías, la construcción del nuevo cancha sintética, el arreglo de la existente, más juegos infantiles, en fin, el acueducto, que ya dentro de poco va a estar listo. De manera que muy contento de entregar y la gente pues de igual manera muy querida, muy contenta y espero con estas obras pues que la gente las sepa apreciar y las sepa cuidar para no deteriorarlas. Estamos muy contentas con el señor alcalde, ha hecho lo que nadie había hecho en tanto tiempo y por eso lo consideramos a él como el mejor alcalde de Palmira. Estas obras le cambian la vida y fortalece el tejido social en el campo. El deporte crea espacios adecuados para que la comunidad comparta con familia y amigos, buscando como objetivo el crecimiento y desarrollo en este sector. Gracias a Dios lo que plasmamos en un presupuesto participativo con el señor alcalde, todo se está cumpliendo y se está marcando un precedente de desarrollo histórico en nuestra comunidad oleña. Le dio el desarrollo a nuestros escenarios deportivos, donde nos plasmó también una cancha múltiple, que es de un resalto histórico para nuestra comunidad y más para la diversión y la recreación de nuestros jóvenes, niños y por supuesto nuestros adultos mayores que se benefician de estos escenarios. A ver, ¿cómo las voy a recibir? No me cabe la felicidad en el pecho, porque le quiero decir, pasará mucha agua por debajo del puente, pero Palmira y los corregimientos no volverán a tener un alcalde como Ritter López, humanitario. Las obras del compromiso de presupuesto participativo entregadas en el corregimiento del Bolo San Isidro son Inversión para el mejoramiento del polideportivo, básquetbol y microfútbol, adecuación de juegos para las niñas y niños del corregimiento, adecuación de las canchas de fútbol, cancha múltiple, ingreso y sendero peatonal, adecuación de zonas verdes, cerramiento o construcción de cancha sintética, construcción de gradería, cerramiento en malla eslabonada doble alta para protección de balones, mantenimiento de portería y cancha múltiple, senderos peatonales en concreto, construcción cancha con recubrimiento sintético sobre losa,